Loterías y apuestas del Estado nos ha presentado ya el anuncio del sorteo de la Lotería de Navidad para este 2018. Para este año ha confiado en el gran actor español Luis B. Mayhou. ¿Pero quién es Luis B. Mayhou? Se trata de un actor y director teatral español. En 2009 obtuvo una nominación en los Premios Goya en la categoría de Actor Revelación por la película Una palabra tuya, y otra en los Premios Goya 2015 como Mejor Actor Protagonista por la película Magical Girl. Luis, formado en la escuela de Cristina Rota, debutó como actor en el mundo de las series de televisión con Maneras de Sobrevivir, participando en siete capítulos de la serie. Como segundo trabajo relacionado con las series apareció en Compañeros, en el año 1998, participando en dos capítulos de la serie. Entre los últimos trabajos en televisión de Luis Bermejo, figuran las series Lex, Tierra de Lobos, Hospital Central, La Familia Mata y El Síndrome de Ulises. También ha destacado en otros ámbitos al margen de las series de televisión como en las películas El Otro Lado de la Cama de 2002, y Días de Fútbol de 2003. En 1995 fundó junto a Luis Crespo la compañía teatral Teatro El Zurdo, a la que se unió más tarde el dramaturgo José Ramón Fernández. La compañía se consolidó como productora de espectáculos teatrales en los que Luis Bermejo actúa y dirige. Su montaje La ruleta rusa, de Enric Benavent, fue nominado a los Premios Max 2011 como Mejor Espectáculo Revelación y programado en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional. Su carrera teatral ha sido muy unida durante años al Teatro de la Abadía de Madrid, donde fue parte del elenco del espectáculo sobre Jauras y Oursi Curiacios que ganó en Premio Max al Mejor Espectáculo Teatral de 2004. Colabora también de manera habitual con la compañía teatral animalario desde hace muchos años.